Music por late, alegría waspuffet, desde el tron de New York, a descabronarte vengo yo, poder foca, los pájaros, los pendenpeño, ando con el R1, bojoneando pa que oye, que le añadimos 5 y lo transformaremos en R15, te estamos en la caricia, que quiera, que la que avise, la presión va a sentirse a la que el territorio pise, te reíte, payarros, te descuento, patrocuto, socio, yo vengo del guero, y ahí yo estoy curado de espanto, loco son aceitosos, calurosos, venenosos, no te me pongas chistoso, que la acá está poderosa, alma, gártale, acilendale, prendele y pasar aquí la rata que se cuele con una furbeta escasa, Dile W, que lo que quiero es un millón cash, que andamos fumando pato sin camisa con mi flash, con el R1 estamos puestos pa' partir del culo, vengan en manada pa' matarlo uno a uno, con dinero forever, rap y esto es otro level, tu quieres frontearme huele bicho, never, sal de mi camino que mi strobo es de platino, y llamo un carbón 15 pa' sacarte el intestino, gangsta, tú no eres gangsta, no, nunca pasao por un braje, no, gangsta, traffic, maníguen flow, tú no eres nigga, no, gangsta, tú no eres gangsta, no, nunca pasao por un R1, con Diego Flow, récord, se podría hablar, no, ya, esto fue de Navajo, Diego Flow, R1, mo' cachivo, estoy activo, impala con los aro negros, dale palma que son rookie, ya le llegué más niggas, en la mafia, nos juntos controlamos la avenida, sabroso, festamina, furia del sur de Miami, los sacos vienen de Cali, con el topa que los suelo, va a ser uno de todos, sigo pila de fiesta, mo' go' pila, libre de todo el tiempo, con ella puesta, respeta, mejor sé mejor, mejor respeta. R1 y Ñengo Flow, récord, cinco estrellas, music, por ley, alegría, what's perfect, desde el pro de New York, nada de cabrón, arte, vengo yo, o del puta, los pájaros, los vendemos el peñón, ando con el R1, bojoneando pa' te oír, que en el 25 lo transformaremos, R15, el doctor no es la nariz, el que quiera, que en la que avise, la presión va a sentirse, a la que el territorio pise, el de ahí, te patear, lo tenés punto, el patroqueta dice, yo vengo del guero, y hay un discurso de palo, y los niños, aceitoso, caluroso, perreza, pa' no serás con la chistosa, que la casa pude, y se la deja, se la anda le prende, y pase, aquí el rato es que se quiere, con una polvete a casa, y el W, que lo que quiero es un millón cash, andamos fumando puestos, sin camisa, con mi flash, con el de uno, como puestos, pa' partir del culo, vengan en manada, pa' matarlo, hago dinero, forever, papi, esto otro level, tú quieres frontearme, huele, bicho, never, salga mi camino, que a mi strower te platico, y la un calcón pizza, pa' sacar del intertero, gangsta, duro, eres gangsta, no, nunca ha pasado por un drag y ron, gangsta, traffic, maní que flow, no lo prende que don, gangsta, duro, eres gangsta, no, nunca ha pasado, el R, el R, poniendo un flow, fue un récord, 5, 3, 2, todo fue en el bollón, en el flow, en el primero, como cachivo, estoy activo, un pala con los aro, dale palma que son rookies, ya le llegué mal ni que en la mafia, no, juntos controlamos la avenida, estamos en un festamina, jugué en el sur de Miami, los sacos vienen de Cali, conectados pa' que los seman, vamos a hacer un juego de toco, sigo pila de fiesta, vamos por pila, libre de todo el tiempo, con ella afuera, la mejor se me va, el mejor respeto, el R, con la plena, un micro, el C, todo un ratón, esta poco, el CRO, bro, la voz, soy el Mipo, grave, pásame ese flow, me tengo otra dimensión, el aire de transportación, si lo convierto a ver sorprenda, tengo un millón, todo es tu libertad, me sale del corazón, la esencia, la diferencia, fuera del montón, si la miedo, 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 y lo way, pole. ¡Gracias!